Hace un año habíamos nosotros dado cuenta de la muerte de un suboficial, un policía muy honorable que trató de evitar el robo de su moto, acababa de ser papá, y pues lo asesinaron para robarle precisamente la moto. Ahora vamos a dar cuenta de la captura de la banda de los misioneros, que se dio esa captura en dos lugares a la misma vez, en San Juan de Miraflores y en el Zapallán. ¿Qué es lo que hacía esta banda, además de tener en su haber la muerte de este valeroso policía? Ellos extorsionaban, ellos, por ejemplo, una de las modalidades que más hacían era, le quitaban una mototaxi a una persona y luego pedían plata para poder devolver la mototaxi. Y justamente la policía, el escuadrón verde, ya le tenía los pasos, estaban tras ellos y lo capturan en el preciso momento en que matan, asesinan a un mototaxista, ¿no? Y en dos frentes, en uno que estaban pidiendo cupos y en otro que estaban, ya, ya lo habían matado a este mototaxista. Vamos a ver la captura en el reportaje de Cristiano Anchevo. Mañana no quiero haber ninguna de esas motos ahí. No voy a quitar el apoyo, sino que voy a mandar cuatro misioneros para allá en fusilados y les voy a entrar plomo a toditos. Son una cofradía maldita. Se está quitando, se está quitando, es en la moto, es en la moto. Ahí está, ahí está, ahí está, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. ¡Párame, párame, párame! ¡Ríete, ríete, 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 compadre, ríete, ríete! En mayo del año pasado, asaltaron y asesinaron a sangre fría a un valeroso miembro del grupo Terna. Estoy bien destrozada, me quedo con el decir que se fue sin decir ni un adiós. Pero nosotros teníamos una espina en el pecho, porque este efectivo policial ha conformado a un grupo Terna. Desde entonces, sus compañeros trabajaron incansablemente para ubicarlos y detenerlos. Esta es la historia de los misioneros, la sangrienta banda delictual, integrada por sicarios venezolanos. Todas esas motos que están ahí, esos pagan diarios, esos están alineados, ¿me entiendes? Porque si recuperas tu motito, consigue de 3.500 soles. Que cayeron esta semana en dos virtuosas operaciones del Escuadrón Verde. Cristian Olazcuaga tenía 26 años, era miembro del grupo Terna. Y el año pasado, cuando salía de su casa a bordo de su moto, para ir a su trabajo, fue interceptado por dos malvivientes que en primera instancia buscaban robarle su vehículo. Pero el oficial se defendió con su arma de reglamento. Y los criminales lo ejecutaron sin piedad. Él me decía, si a mí me llega a pasar a enfrentarme a un delincuente, yo primero lo tomo, ¿ves? Y yo, conociéndolo, sé que él iba a defenderse si o si no se iba a quedar con los brazos cruzados. El suboficial Olazcuaga fue asesinado días después de haberse convertido en padre. El último mensaje fue decirme, literal, su último mensaje fue, amor, extraño a mi teíto, ya quiero tenerlo en mis brazos. Y eso fue minutos antes de lo que puse. Desde entonces, Inteligencia del Escuadrón Verde hizo un sigiloso trabajo de campo para dar con las identidades de estos perversos asesinos y descubrieron varios rastros determinantes. La base de operaciones estaba situada en San Juan de Miraflores. El 100% de la organización era integrada por venezolanos y en la actualidad, los misioneros se dedicaban a extorsionar a mototaxistas de Lima Sur y Lima Norte. Llevando a cabo una serie de asesinatos, especialmente a mototaxistas. ¿Por qué? Porque estas bandas criminales, para ellos es apetitoso los pareros informales. Hay una gran cantidad de pareros informales, especialmente de mototaxistas, y a cada uno lo extorsiona, les cobran. Entonces, no solamente es en el sur, también es en el norte, en la zona este. La siguiente voz que escuchará le pertenece al jefe del brazo armado de los misioneros, un hombre al cual le tienen terror, como si se tratara del mismísimo demonio. Escúchame la vuelta, mi viejo. Papá, no te me rodeo ni nada. La vuelta es así, mira, ve. Mañana no quiero haber ninguna de esas motos ahí, porque te voy a hablar, es claro. No voy a quitar el amor, sino que voy a mandar cuatro misioneros para llegar a un fusilado y le voy a entrar a plomo a todito. Así mismo le quedó claro. Y a los que no acceden, como él mismo indica el delincuente, el sacristán, te voy a mandar a los misioneros, así te voy a mandar a los sicarios para que te asesinen. Y eso se ha dado en los últimos días varios asesinatos de mototaxistas que no acceden a la extorsión. Este mototaxista fue asaltado esta semana. A este pobre hombre le quitaron su herramienta de trabajo. Porque la vuelta es así, mi viejo. Todas esas motos que están ahí, ustedes creen, eso pagan diario, eso están alineados, ¿me entiendes? Ahí la vuelta es así. Si quieres recuperar tu motico, consigue de 3.500 soles. Operaba en un paradero donde los misioneros cobraban cupo. Yo tu moto no la necesito ni me hace falta, ¿me entiendes? No estoy pendiente ni de quemártela ni nada. Estoy pendiente de entregarte lo tuyo, pero con la condición, si vayan de ahí, me dé lo del rescate porque necesito pagarle a los muchachos que hicieron eso. Bueno, te lo voy a poner más sencillo, consigue 3.000 soles. 3.000 soles, rescata tu moto. No te quiero ir ahí a ninguno porque no, voy a probar. Para devolvérsela, pedían miles de soles. Pero lo que no se imaginaron los misioneros es que el grupo Terna los tenía en la mira. El pago de la extorsión se iba a producir en este puesto de pollo bróster. Sin embargo, esta era una maniobra táctica de la policía. El primero en caer fue José Gorrín Rojas. El segundo misionero fue perseguido varias cuadras. Hasta que por fin fue atrapado José Chávez González. ¡Párate! ¡Policía, policía, policía! ¡Los de Eterna, Eterna, Eterna! ¡Muera, no se ve de mierda! ¡Ríete, gríete, 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 gríete! ¡Ríete, gríete, 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 gríete! ¡Ríete, gríete, gríete! Tranquilo, tranquilo. Ya, en otro momento, el grupo Terna está capturando a dos sujetos. ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Mano atrás, mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Ya, cara, juega, perdieron, tranquilo! ¡Chaleco, chaleco! ¡Al suelo, chaleco! ¡Al suelo, al suelo! ¡Vamos, te siento, te siento, te siento! ¡Está realizando la captura de dos venezolanos, ya! Los mismos que estaban extorsionando a un señor al cual habían asaltado a mano armada, robándole su vehículo mototaxi. Firma acá, ya. José, ¿cuál es tu nombre? Dime, ¿cuál es tu nombre? José. ¿José qué más? José Esteban. ¡Párate! José Esteban, ¿qué más? José Esteban, gorrí. Ya. ¿Por qué lo llamas? Llámate. Te pregunto, ¿por qué lo llamas? Mira la cámara, ¿por qué lo llamas? ¿Cuándo han robado la moto y le...? ¿Ah? ¿Cuándo han robado la moto? ¿Por qué lo llamas? Maestro, porque me quería comunicar con él. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque justo te comunicas con él, hay un señor que le roban la moto, le dicen que le van a entregar en el grifo la plata. Pero si yo le estoy diciendo que es un malentendido. Un malentendido, o sea, todo coincide contigo. Con el malentendido coincide que tú estás en el grifo. Y le llaman al señor y le dicen que le entreguen la plata a uno de una moto. Después tú estás acá y lo sigues a la moto, lo estás coleando a la moto. Tu colear es seguir, lo sigues a la moto. Sí, sale. La coincidencia, que la moto del señor robada aparece ahí y ahí le dijeron que entregue la plata. ¿Quién? Él, porque cuando subí, él estaba conversando contigo. La llamada se va a hacer del levantamiento del secreto de la comunicación. ¿Me entiendes? Esta captura permitió jalar el hilo de la madeja a la organización. Y es así como dos días después, dos integrantes de los misioneros cayeron en el zapayal, luego de asesinar a sangre fría a otro mototaxista que se rehusó a pagar cupo. Una cámara de videovigilancia registra cómo de este auto blanco baja un sicario venezolano y asesina con 20 disparos a su compatriota Leonel Hidalgo Linares. Una ciudadana llama al ver el asesinato, llama a 105 aplicando el plan Cerco y el grupo Ternas lo captura momentos después a 10 cuadras del lugar cuando se está dando la fuga y se hace uso del arma de fuego a la voz de alto, no paraban y dice que sí, que colisionan en que se dan fuga y son capturados estos dos sujetos sicarios. En el registro se les incautó el arma que utilizaron para acabar con la vida de su compatriota. Y esta arma es la que le robaron al policía Cristian Olascuaga. ¿Quién es esa persona en la que han asesinado? Es venezolano, no es Corea de la vida. ¿Ah? Es venezolano, no es Corea. ¿Por qué lo han matado? Por violación. Ha violado a mi sobrina. ¿Él ha violado a tu sobrina? ¿A quién pero sí? ¿Cuánto le ha pagado? No, no me ha pagado nada. Los humos de caballeros, nadie me ha pagado. Después de matarlo, ¿a dónde se fueron? ¿Por dónde fugaron? En la Panamericana. ¿Ese vehículo blanco? ¿El vehículo blanco? Era un taxi. Era un taxi. O sea, tú llegaste en un taxi y la moto te iba a sacar de la cancha. Yo me iba a ir a ese taxi con toda seguridad. Las versiones que dan los zampones serían falsas. Y es que el verdadero motivo del ataque sería el cobro de cupos a paraderos de mototaxis. ¿Ya? ¿Ese eres tú? No, mano. ¿El que maneja la moto? No, yo no tengo ni a mí, no he encontrado ni un arma, nada. No, tranquilo. ¿Dive eres de la moto o no eres de la moto? Sí, el de la moto, jefe. Ya, por eso, pues, te estoy diciendo. Tú eres de la moto. El que maneja. Escúchame, te voy a volver a hacer la pregunta. Ya, déjate de idioteces. Acá no vas a venir acá a querer pasear a la policía peruana. No, tranquilo, cuadro. ¿Cuál de esos dos eres tú? El de la moto, jefe. ¿El que maneja esa persona a la que han matado? No, no lo conozco, padre. ¿No lo conoces? ¿Cuánto les han pagado por matarlo? No, tampoco a mí me han pagado para matarlo, jefe. ¿Qué hacías tú con esa arma de fuego? Vengo de visitar a mi familia. ¿Vienes de visitar? Sí, el chofer veñadur nos estrellamos. Ya, ¿y tú tienes licencia para portar arma? No, maestro. ¿Y entonces qué haces con esa arma de fuego? Que le pertenece a un policía, a quien ha matado. Ah, bueno, esa la he comprado yo. ¿La has comprado? Sí. ¿A cuánto has comprado esa arma de fuego? Cuatro mil. Pero si le pertenece a un policía, bueno, tiene que haber investigación. Luego de un año, se pudo detener al fin a los asesinos del policía Olascuaga. Ojalá que estos cuatro malditos misioneros sean condenados ejemplarmente. Obviamente se llenan de excusas, de explicaciones que muchas veces en el caso de la fiscalía y los jueces donde realmente está este colador, donde salen luego libres, es que les creen o encuentran que sus razones y argumentos son válidos. Esperemos que en este caso concreto y en muchos otros, pues estos delincuentes permanezcan en la cárcel.